ventaja si te haces miembro del canal tienes cursos gratuitos si te haces miembro del canal te damos de alta en los cursos que tiene el canal simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal también tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros además de los que tienes en el canal y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde a los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar, es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos, todos los miércoles a las 7 cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles y ojo puedes preguntar todo lo que quieras así que a qué esperas, ahora el vídeo hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas los salvapatrias, aquí está el verdadero problema del mundo cripto, lo vamos a ejemplarizar con Friven.tech pero es extrapolable a muchos proyectos llámase Iota y empezamos a ver Ethereum en ese canal, fijaos Friven.tech caída del 95% del precio, desde que salió ha caído un 95%, ahora está en 0.08% bueno, se veía venir, en circulación son 10 millones de tokens ¿por qué se veía venir? pues vamos a ver, para nosotros uno de los problemas principales es la hoja de ruta y los objetivos claros el proyecto tiene que tener una hoja de ruta clara y unos objetivos claros, ni más ni menos ¿vale? decisión del equipo de Friven.tech desplomó el precio del token en 26%, transfirió el control de algunos contratos inteligentes a una dirección nula, algo que no se puede revertir ¿vale? se desplomó desde que su equipo transfiría la administración y propiedad de sus contratos a una a la dirección nula de Ethereum, renunciando permanentemente a cualquier control sobre ellos se hizo para prevenir cualquier cambio de sus tarifas o funcionalidades en el futuro ¿vale? bueno, el token cayó y se fue, ahora está en 0.08% la dirección nula de Ethereum es una dirección de quema destinada a la destrucción intencional de los tokens y todo lo que se envía a ella se pierde irrevocablemente no hay forma de recuperar o reutilizar los tokens de esa dirección un desarrollador del protocolo de reputación en blockchain publicó en X que la acción de Friven.tech fue el fin de una era y que no pasó como sucedería el cambio en el contrato inteligente ocurre tres meses después de que Friven anunciara su propia blockchain, Frivenchain ¿vale? o sea, es decir, el proyecto de repente vamos a hacer Frivenchain tenemos base, tenemos Ethereum, pero vamos a hacer la Frivenchain la cuenta de X luego eliminó su publicación, lo que aumentó la confusión ¿vale? eliminó la publicación y ya no está la fricción entre el equipo y sus usuarios también empeoró cuando muchos reportaron errores al reclamar el airdrop de Friven muy publicitado, a ver, yo no tuve ningún problema y lo saqué y lo vendí a uno y pico y está contento el token acumuló 233 millones de los cuatro primeros días y ahora está pues ahora está en uno en realidad son más porque estaríamos hablando que son 100 millones de tokens ahora está en 8 millones ¿vale? las tarifas ganadas del protocolo han estado constantemente por debajo de los mil dólares desde finales de junio ¿vale? esto es en Defiyama fijaos Frivenchain es un protocolo de base solución de capa 2 de Ethereum y permite a los creadores monetizar su contenido a través de acciones tokenizadas claves bueno plataformas rivales y demás nosotros tenemos un canal dentro de Frivenchain que ya no se mueve desde hace mucho tiempo hay 13, 14, 15 usuarios y ya está ¿por qué sacamos esto? porque el principal problema de todos los proyectos cripto son su grupo de desarrollador y sus objetivos claros y los cambios que hace entonces como que está desarrollando software y va un poco a bandazos a medida que la gente va haciendo cosas y a medida que llega a competencia pues lo normal es que el 99% se cargue el puto proyecto y además muchas veces hasta es un curso un poco premeditado tú sales aquí lo tiras aquí abajo aquí recompras los tokens que ahora los 100 millones de tokens cuestan 8 millones incluso puedes bajar más y que a lo mejor lleguen a costar 6, 7, 8 millones y ya está o sea te has forrado has vendido el proyecto a un dólar o a dos dólares lo has recomprado has vendido a uno y medio lo has recomprado a 0.10 al 95% de caída y te has forrado o sea para nosotros es absolutamente lamentable ¿qué otros proyectos hemos visto? Iota cambios el equipo de desarrollo llega a un acuerdo pum pum te cambian el modelo a tomar por culo y tampoco te consultan vale tampoco te consultan de un día para otro se monta la historia Ethereum pues cada vez tiene cosas más raras la actualización no sé qué para bajar las comisiones vale de puta madre pues entonces dime que Ethereum es para que se use pero no para que la gente gane dinero con Ethereum porque si en lugar de pagar si yo tengo aquí Ultrason Money y tengo aquí uno o dos vale cinco wey vale bueno pero es que llevamos fijaos desde el pasado 15-14 de abril hasta ahora que han pasado casi abril mayo junio julio agosto septiembre prácticamente cinco meses lo que ha hecho es crecer el número de Ethereum luego ya los que cada vez se queman menos vale nosotros sacamos los últimos 30 días esto ya es prácticamente lineal o sea en 30 días hay 70.000 Ethereum luego si tú quieres vivir del stacking de Ethereum no vas a poder vivir antes eran 3-4% pero ya cuánto se reparte muy poco o sea se está quemando fijaos se quema el 10% de lo que se genera entonces estamos fastidiaísimos vale es decir no interesa no interesa ya no interesa estamos hablando de que esto ya no interesa a ver evidentemente es si fuera Proof of Stake ese Proof of Work sería mucho más pero bueno de lo que nos prometieran a lo que hay ese es el fastidio entonces nuestro punto de vista es que el equipo se carga el proyecto a propósito no no lo sé entonces ni objetivos claros ni propósitos claros y lo van cambiando y al final a todo el grupo le despista nosotros hemos sacado Catanubis Coin vale vamos a cambiar el marketing vamos a cambiar el foco pero el objetivo no lo cambiamos el objetivo ¿cuál es? tenemos un registro minero y vamos a sacar todo el mineral que hay al de 10.000 millones de dólares en oro y metales preciosos el objetivo está claro no queremos cambiar el mundo el objetivo es sacar todo ese producto y repartirlo entre todos los que tienen los tokens entonces tú ahora compras el token con ese dinero se desarrolla el proyecto entonces hito 1 el 22 de junio del año 25 sale el token a 0.04 ahora está el token en preventa a 0.0166 luego en mercado estará a 0.04 tienes ahí un beneficio del 130% en 9 meses es que no es mucho tal no sé qué campeón es una pasta es una pasta ese es el hito principal salimos al mercado a 0.04 vamos a poder vender si quieres a 0.04 no va a haber ningún problema segundo hito a partir de esa fecha se reparte regalías de la producción o si vendes no recibes regalías si recibes regalías no puedes vender ah es que lo quiero todo no se puede pero a partir de esa fecha primer hito 0.04 segundo hito en junio se reparten regalías de la producción mínimo un dólar cada 10.000 tokens al mes con lo cual al mes vas a recibir rendimientos por tener el token porque es importante esto la hoja de ruta clara cada mes se va a repartir el dividendo correspondiente a la producción del mes anterior el beneficio que quede se queda un millón de dólares un millón se quedan 3.3 se quedan 5.5 ok se va a primar a los que invierten respecto a los tokens del team y de los fundadores eso se va a mantener siempre y el proyecto ¿cuál es su objetivo? explotar la mina hasta que se vacíe y repartirlo entre todos si tú has comprado el token a 0.02 y al cabo del tiempo se ha repartido por valor de 50 céntimos 60 céntimos 80 céntimos eso que te lleva luego se invierte en un punto y no hay más que un objetivo que es extraer y repartir así de fácil oye y si la mina dura 100 años 100 años la mina dura 1000 la mina dura 5 o 5 pero va a ser mucho más de lo que se invierta hoja de ruta clara ¿vas a cambiar la hoja de ruta? es que no hay otra hoja de ruta que ese es el problema de Frey el problema de Yota el problema de Cedium es que se tienen una hoja de ruta con la competencia que yo no tengo competencia que mi único objetivo es 1500 hectáreas un hoyo sacar todo lo que hay procesarlo y venderlo y repartirlo entre los que invierten y cada vez valorando más el proyecto porque si el hoyo y la factoría y todo pues no puedes tirar eso por tierra ¿cuánto vale un proyecto software? no lo sabes ¿cuánto vale un proyecto hardware? ¿cuánto vale una mina? vale más cuanto más hoyo tengas hecho cuanta más máquinas tenga cuanta más factoría tengas y demás o sea el token está soportado en el mundo físico el mundo físico que se ve y que no tiene competencia luego tenemos dos vamos más de dos ventajas claras hoja de ruta clara no te la van a cambiar no puede haber otra una mina es para sacar el mineral no hay otra cosa vamos a hacer un parque temático allí dos la mina con lo que le inviertas cada vez vale más así de sencillo es muy fácil o sea y no tiene competencia con otros proyectos Fred tiene competencia y otra tiene competencia Ethereum tiene competencia nosotros los proyectos del Real World Asset no tienen competencia así de fácil así que si te interesa entras te conectas vale y compras ¿cuál es el mínimo? pues 50 dólares ya está conectas con tu monedera Metamask y compras tan fácil como es tan sencillo como es puedes comprar en BNB en Ethereum vale o en USDT también tienes todos para comprar algo muy fácil y muy sencillito ese es el trabajo que tienes que hacer y una hoja de ruta clara que no te va a cambiar nadie nadie te va a cambiar la hoja de ruta porque en una mina no puede haber otra hoja de ruta igual que en un piso la forma de obtener rendimientos alquilándolo o vendiéndolo no hay más pero está ese es el modelo vale y el modelo del mundo cripto se lo están cargando ¿por qué? porque cada vez hay más tipos más desarrolladores y más grupos de iluminados que quieren cambiar el mundo y no se trata de eso se trata de cambiar el mundo pero haciendo que tus inversores ganen dinero que ese es el objetivo el nuestro es hacer dinero no nos compliquemos la vida un abrazo y hasta siempre